Canta como las almas en el viento, canta como la lluvia de la libertad. Déjame que te cante el corazón, deja que con el dolor, en la oscuridad. Si cada día nace con su sol, haga sueño con su voz, sé que cantará. Si no hay caminos por recorrer, de tus ojos y seguiré. Si no hay palabras en tu dolor, yo seré el canto, seré tu voz. Canta, canta, sueño ser tu amor. Canta, canta, muere el corazón. Canta, canta, sueño ser tu amor. Si no hay palabras en tu dolor, yo seré el canto, seré tu voz. Si no hay palabras en tu dolor, yo seré el canto, seré tu voz. Si no hay palabras en tu dolor, yo seré el canto, seré tu voz. Si no hay palabras en tu dolor, yo seré el canto, seré tu voz.